Continuamos con la información. Esta última semana se inauguró la muestra en el Consejo Deliberante, repensando Vicente López. Allí estuvo un equipo de Somos Noticias. Esto es la cuarta bienal que se hizo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Paisajismo, y que nosotros tomamos el compromiso con el decano de presentarlo y cederle este espacio. Esto es una visión, un aire fresco, que nosotros obtenemos mucha información, muchas cosas nuevas que nos sirven para poder ir mejorando el partido como lo venimos haciendo hace un tiempo. Lo que busca es, primero, que tomemos conciencia de que lo que trabajamos y lo que pensamos y lo que hacemos no es improvisado, sino que tiene todo un proceso. Entonces, esto es el colorario de este proceso dentro de la Facultad. Después esto es analizado por el área específica de planeamiento y después por el área de obras públicas concretado en algunos casos. La verdad que para nosotros es un placer poder recibir este proyecto, que en realidad es un proyecto que contiene muchos otros. Y como bien dijo hace un rato el Secretario de Obras, Sergio Botello, que hablaba de este tema de ir pensando y repensando, justamente la muestra se llama así, repensando Vicente López, para seguir teniendo esta dinámica que va teniendo las zonas urbanas en general. Y esto, por ahí, la mentalidad de los chicos que vienen con muchas más ideas innovadoras y nos sirve a nosotros para seguir trabajando como municipio. Es un placer poder compartir con la UBA y la FADU estos proyectos. Nosotros trabajamos desde la cátedra de diseño de Dandrea, diseño 4, en la carrera de planificación y diseño del paisaje sobre el municipio de Vicente López, principalmente haciendo un análisis general del municipio para encontrar las principales desventajas y a partir de eso trabajar proyectos, ideas que ayuden a resolver esas problemáticas desde lo que sería el planeamiento urbano. Con mi compañera Lucía Griotti elegimos el sector de la Panamericana, que es el límite con la Ciudad de Buenos Aires. Y por ser un límite, tiene muchísimos problemas que nosotros vamos a ir resolviendo en este proyecto a través de tres canales principales que vinculan la zona oeste del municipio, que es la zona que menos acceso tiene a los espacios verdes públicos, y los vincula a la zona del río, la zona este, que es donde residen mayor espacio público disponible.